En la prefectura de Fukushima de Japón se encuentra un parque de atracciones abandonado conocido como Takakanonuma Greenland. Se sitúa en las afueras de Hobara, una sección de la actual ciudad japonesa. El parque no se puede encontrar en ningún mapa de Japón, ya que simplemente no está allí. Supuestamente las coordenadas son estas. Sin embargo, si la pones en Google Maps, la búsqueda se dirige al centro de Hobara, sin rastro del parque. Esto es supuestamente inexacto, ya que el parque está escondido en una zona montañosa. Este parque es conocido como uno de los más terroríficos del mundo, tanto por su historia de creación como por su paso aún con el tiempo. La historia comienza cuando el señor Makoto, que era un gran empresario, tenía un sueño de crear un parque de diversiones gigantesco. Pero como todos los sueños, no tenía dinero para poder comenzar con su sueño. Así que buscó una ayuda en un demonio japonés llamado Amanoyaku. Es muy conocido en la historia japonesa debido a que el demonio cumple todos los deseos que las personas le piden, pero con la condición que gracias al favor le paguen de alguna forma, ya sea sacrificando o dando una vida a cambio del favor. Así que el señor Makoto realizó el pacto con el demonio y a cambio del dinero que necesitaba para realizar el parque de diversiones de sus sueños, entregaría a su hija al demonio. El demonio aceptó el trato y le dio el dinero que necesitaba el señor Makoto. Cuando empezó la construcción del parque no veía nada raro ni se había cumplido el trato que había pactado con el demonio de llevarse a la hija. Pero misteriosamente, el día que el señor Makoto realizó la inauguración del parque, la hija desapareció sin dejar rastro. Lo más misterioso de esta parte de la historia es que el señor Makoto murió sin alguna razón. Aún sigue un estudio de la razón por la que él murió. Pero el día que él murió, el parque cerró y no se sabe con exactitud cuánto tiempo duró abierto el parque. Con un gran parque que no contaba con un dueño, llegó un empresario desconocido quien realizó los arreglos correspondientes al parque. Realizó la inauguración nuevamente en el año 1986. Pero el parque duró abierto solo 13 años, debido a que presentó muchos problemas debido a que murieron 6 personas en el parque. Muchas resultaron heridas. Lo que hizo tomar la decisión de cerrar el parque fue porque un joven se lanzó desde la montaña rusa por voluntad propia y acabó con su vida. Sus amigos no podían creerlo. Afirmaban que él era normal y de repente sucedió sin motivo aparente. Esta muerte alertó al dueño del parque quien realizó el cierre del parque en 1999. Desde ese momento el parque se encontraba cerrado y abandonado, pero habían personas quienes desearon ir a visitar al parque. Debido a todas las historias de terror que contaban sobre el parque, que estaba maldito y que se podía ver a veces a una niña de vestido blanco caminando por las alrededores o dentro del parque. Se dice que fue demolido en el año 2006 y que ahora la zona no es más que bosque. Sin embargo, en 2007 un ciudadano del Reino Unido llamado Bill Edwards afirmó haber visitado el parque, completamente intacto. Supuestamente tomó numerosas fotografías que eran idénticas a las tomadas con anterioridad a la supuesta demolición, mostrando las mismas atracciones oxidadas. Sin embargo, algunos rumores al pasar las imágenes al ordenador, solo una quedó guardada. Esta imagen muestra la entrada al parque en una noche de niebla, iluminado por el flash de la cámara. En el centro de la imagen apenas se puede distinguir la figura de lo que parece una niña de 6 años, con un vestido blanco. Ella parece estar mirando al fotógrafo con una cara seria e indiferente. La chica nunca fue identificada y el paradero de Bill Edwards se desconoce en la actualidad. Lo más misterioso de este parque no solo son las historias, sino que además, desde que abrió sus puertas, el parque siempre está cubierto por una niebla espesa, en donde no se podía ver nada. Además de eso, cuando las personas intentan realizar la búsqueda en Google Maps, anotan la ubicación, pero las personas que ven ese punto comienzan a sentir que alguien los observa, o que haya algo malo al lado de uno. Sin contar que en ocasiones Google Maps da la opción de poder ingresar a donde se encuentra el parque, y muestra la entrada del parque, y ahí se logra ver a la niña. Las personas que llegan a ver a esta niña toman la decisión de suicidarse, sin apagar el computador, así que siempre que se realiza la investigación, se ve que la persona se encontraba realizando búsqueda sobre el parque. Gracias.